Nuevamente listas. Se da la partida de la tercera del programa, mil metros la distancia. Gaeta, Manaslu y Cristiana buscan la punta. Cerca se ubica Signara, abierta lo hace Aguarkate. Recorrido los primeros 300 metros, Manaslu ha quedado en la punta. Segunda Cristiana, tercera Gaeta. Cuarta mejorando Amazing Gear, en el quinto lugar cerca lo hace Chakti. Últimos 400 metros, Manaslu es la que marcha en la punta. Cristiana ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto va quedando Amazing Gear. Faltando 250 metros para la meta, Manaslu ha sacado cinco cuerpos. En el segundo lugar, marcha Cristiana en el tercer puesto por dentro Gaeta. No hay nada que hacer, Manaslu seis, siete, ocho cuerpos de ventaja. Y la tercera carrera del programa para Manaslu. Segunda Cristiana, el tercer puesto para Chakti. Luego remata Micortonia, más atrás Gaeta. Ha continuado con Amazing Gear. Gana en la tercera carrera del programa el número cuatro, Manaslu. Con Eduardo Tolentino.